De acuerdo a lo que convenga, tomando en consideración abasto y tomando en consideración el que no haya tomas clandestinas, que no haya robo y que se garantice también la seguridad de la gente. Entonces, asistieron la secretaria de Economía en esta misión, Graciela Márquez, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, y Raquel Buenrostro, oficial mayor de Hacienda. Ahora, ellas tres van a informarles sobre esta misión de adquirir los carros tanques para no depender sólo de los ductos, tener un margen de operación que nos permita garantizar el abasto en todo el país sin tener que padecer, sin que la población tenga que hacer filas, colas para abastecerse en todo el país. Pensamos que con este plan vamos a resolver el problema, con este plan acompañado de la vigilancia, acompañado de los programas de bienestar para la población que den opción, que den alternativas a la gente. Entonces, le voy a pedir a Raquel Buenrostro, la oficial mayor de Hacienda, que les exponga, que les explique qué fue lo que hicieron para adquirir estas unidades. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Bueno, como ya se les ha venido informando en varias de las reuniones por el presidente, se designó una comisión que está formada por la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública y la Oficialía Mayor para adquirir las pipas. Ante la urgencia y necesidad que teníamos como gobierno de atender el problema de abasto de combustibles, eso justifica plenamente una adjudicación directa. Sin embargo, la decisión que se tomó fue hacer un proceso más competitivo, que se tradujo en dos acciones muy importantes. Antes nos pusimos en contacto con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones Nacionales, pero también con la Asociación de Fabricantes de Autotanques de Estados Unidos. Además, se invitó vía remota a la participación de empresas de otros países. Por eso se decidió que la reunión fuera en Nueva York, para que tuviéramos un poder de convocatoria más amplio. De ese proceso obtuvimos la determinación de ofertas que se pujaron en dos sesiones, por lo tanto, obtuvimos ahorros significativos y más competitivos. El resultado final, cabe mencionar que fuimos acompañados también por personal técnico de Pemex y también por personal de Triple I Servicios, que es una empresa filial de Pemex, a fin de que ellos nos ayudaran con toda la determinación de todos los requerimientos técnicos y a evaluar técnicamente las ofertas. Del proceso que se concluyó el día de ayer, llevamos un avance de una celebración de memorandos de entendimiento de 671 autotanques, equivalentes a 140 mil barriles diarios, por un monto de 92 millones de dólares americanos. Los primeros autotanques llegarán el primero de febrero, son 50, el 8 de febrero otros 50 y progresivamente el resto de los autotanques. En el cuadro se puede observar cómo vamos a estar abasteciendo los 671 autotanques desde la siguiente semana hasta el 29 de marzo. Eso es todo. Bueno, como comenzamos un poco tarde, porque se prolongó la reunión de seguridad, ya abrimos la sesión de preguntas y respuestas. A ver, atrás. Gracias. Buenos días, Nayeli Roldán, de Animal Político. Presidente, preguntarle. Ayer le habíamos comentado esta situación de los tres funcionarios de Pemex que están involucrados en la estafa, maestra, primero preguntarle si había podido revisar el caso. Sí, lo revisé y en efecto, tienen ustedes razón, hay tres funcionarios que sin declarar los culpables, estuvieron involucrados de una o de otra manera en este proceso, la llamada estafa maestra. Por lo mismo, se les pidió información, entregaron notas informativas, los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad, sin embargo, le hemos pedido a la secretaria de la Función Pública, Irmerendia Sandoval, que nos presente un dictamen a más tardar en una semana para tener todos los elementos, no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento en esta nueva etapa no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes, es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción. No vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya omitido denunciar actos de corrupción, de modo que en una semana aquí mismo se va a dar a conocer un dictamen y aprovecho para convocarlos, porque ustedes representan a los ciudadanos, que todas las denuncias que se presenten que tengan que ver con corrupción se ventilen aquí de manera abierta, que nos ayuden y que nos ayude todo el pueblo para limpiar de corrupción el país. Justamente sobre eso, presidente, preguntarle cuál sería el estatus del resto de involucrados, porque solamente de Cedesol hay 22 denuncias, como le había comentado ayer, desde 2015 y hasta 2018, pero también estamos hablando de más dependencias de gobierno, son 11 en total y los involucrados incluso incluyen a los titulares de las dependencias. Entonces, este análisis que nos está informando también incluiría al resto de involucrados, porque en este caso sólo nos dimos cuenta de los tres de Pemex, pero… A todos, a todos y los procesos que están en curso continúan. Se están investigando a todos. Sí, no hay impunidad para nadie. Luis Flores, de Noticias El Agro, del Estado de Guerrero. Queremos saber sobre el Plan Nacional de Desarrollo, cómo va el avance, tienen hasta fines de abril para presentar. Ese es uno. Segundo, si es posible que el señor secretario de Agricultura podría explicarnos pormenorizadamente en el caso particular del Estado de Guerrero sobre el fertilizante, el programa presidencial de fertilizante para Guerrero 2019, ya que se asignó 650 millones de pesos cuando este programa de fertilizante gratuito en Guerrero viene desde hace 20 años con mil 200 millones de pesos. Hay una inquietud de los productores. Y también la otra es, si es posible, que en el ejemplo que usted está dando de dar conferencias todos los días, de lunes a viernes, por lo menos una vez a la semana pudieran los señores delegados federales pudieran dar también un informe sobre qué está haciendo o cuáles son los programas y proyectos que tiene el gobierno federal en cada una de las entidades. Esta expresión no es única, somos varios reporteros en diferentes entidades que coincidimos con esta petición. Eso es cuanto. Gracias. Muy bien. Mire, acerca de los fertilizantes, el estimado que tenemos es de 600 millones de pesos. Esto es lo que, según los técnicos, se necesita, que con eso cubrimos el compromiso de que se entreguen los fertilizantes de manera gratuita a todos los productores del estado de Guerrero. En caso de que no alcanzara, hay recursos adicionales, pero pensamos que con lo autorizado va a resolverse la demanda. Vamos a cuidar mucho para que se aplique bien el fertilizante, porque que hay también en esto corrupción. Se entrega el fertilizante, a veces aparentemente, nada más se firma de que se recibió y no, se surte y se vende. Esa es una práctica que vamos a eliminar por completo, pero tenemos que hacer llegar los fertilizantes a todos los productores de Guerrero. Es un compromiso que hicimos y se va a cumplir. Acerca de la información de los coordinadores, ellos pueden hacer lo propio. Les comento que así como nosotros nos reunimos todas las mañanas, así hay reuniones en todos los estados de las dependencias, sobre todo de los representantes de las secretarías encargadas de la seguridad pública. Se están reuniendo todos los días en los estados. Ellos nos están mandando información diaria de lo que está pasando en el país, pero tomamos en cuenta su propuesta. ¿Hiciste otra pregunta? Plan Nacional. Ah, es muy importante esa pregunta. Sobre el Plan Nacional de Desarrollo se va a presentar en el tiempo que establece la ley y se van a dar a conocer cuáles son las estrategias básicas para que logremos el crecimiento con justicia, el progreso con justicia en el país. ¿Qué significa esto? Que podamos crecer económicamente y al mismo tiempo que haya bienestar. Queremos crecimiento, pero también queremos desarrollo, no sólo aumentar la tasa de crecimiento anual, que sea más del 2 por ciento, como ha sido en 30 años, en promedio 2 por ciento. Es de las tasas de crecimiento más bajas en el mundo. Es otra prueba irrefutable del fracaso de la política económica neoliberal, ni siquiera en términos cuantitativos, han habido buenos resultados, pero no basta con crecer, hace falta también distribuir el crecimiento, distribuir el ingreso, distribuir el presupuesto público para que haya bienestar. Por eso hablo de crecimiento con bienestar, progreso con justicia, porque nuestros maestros nos enseñaban que el progreso sin justicia es retroceso. No se trata nada más de crecer, sino que los beneficios del crecimiento lleguen a todos. Nos decían nuestros maestros, modernidad, pero forjada desde abajo y para todos. Entonces, esta filosofía es la que vamos a aplicar en el plan de desarrollo que vamos a presentar en su momento. Buenos días, presidente. Vicente Serrano, de Sin Censura, desde Chicago. Dos cosas. Hace unos días, un escolta, un policía estatal del Estado de México, asignado a una familia rica del Estado de México, me decía que quiere regresar a los operativos. Yo le pregunto, ¿hay un censo? Y sé que ya ha hecho algunas asignaciones de escoltas que regresen a operativos como los ductos. ¿Hay algún censo de cuántos escoltas está pagando el mexicano en diferentes estados, en diferentes municipios, para empresarios o políticos? Y si puede haber un llamado de usted para que se haga, si es que no existe, para que estos escoltas regresen a los operativos que tanto se necesitan de seguridad pública. Y por otro lado, si me permite, ayer hablaba de que ya no va a haber chayote. Si el chayote no es publicidad oficial y si la publicidad oficial ya no es chayote, puede haber un compromiso aquí abiertamente para que las mismas empresas que fueron beneficiadas en el sexenio pasado, que aparecieron una y otra vez al tope de la lista, TV Azteca, Televisa, Imagen, en la redistribución que usted ha propuesto, no aparezcan nuevamente en su gobierno como los más beneficiados, para evitar cualquier idea de conflicto de interés, entendiendo que los dueños de esas empresas forman parte del grupo empresarial que lo quiere asesorar. Gracias. Bueno, en el caso de las escoltas ya están prohibidas, para decirlo con claridad, en lo que tiene que ver con el gobierno federal. solamente se da protección a quienes trabajan en temas de seguridad o quienes corren algún peligro por su labor, por su trabajo especial. Cuando hay amenazas, es el caso de periodistas, ahí tenemos que mantener la protección. Pero, señor presidente, perdón, interrumpirlo, en el caso de esta escolta que me llama desde el Estado de México… Eso es otra cosa. ¿Cómo hacer para que no se sigan pagando escoltas por el pueblo para empresarios? Eso en el caso del gobierno federal ya no existe, pero puede ser que se conserven, en el caso de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, que puedo yo hacer un llamado a las autoridades locales de manera respetuosa para que no se utilicen policías, para que no se utilicen elementos de seguridad en la protección de hombres de negocios o políticos o de cualquier otra índole. Un llamado. Acerca de la distribución de los fondos para la publicidad, van a ser transparentes, se están definiendo criterios que ustedes van a conocer, que se van a dar a conocer públicamente, se van a transparentar los recursos destinados a la publicidad gubernamental. Eso es lo que puedo comentarles. También no hace falta que ustedes me den nombres de autoridades, que ustedes lo hagan aquí por represalias que puedan haber. Ustedes me entregan a mí la información y yo con mucho cuidado la doy a conocer aquí. Yo recibí esta información que se verifique. que en el gobierno del Estado de Francisco J. Mújica, que admiro tanto al general Mújica, o en la presidencia municipal, está pasando esto del Estado Francisco J. Mújica, yo doy a conocer aquí, todo. Esto va a ayudar mucho. Por ejemplo, ahora con lo del combate al robo de combustibles, ya aumentaron las denuncias, las llamadas, el aviso de las comunidades, de la gente que nos está apoyando. Eso es muy importante. Entonces, el que podamos hacer esto. Buenos días, señor presidente, servidor Carlos Pozos de Líderes Mexicanos y Petróleo y Energía. Son dos preguntas. La primera pregunta es, y le pediría de lo que usted dice, que se haga una auditoría, una investigación a PMI Internacional. Va a encontrar muchas cosas. Pemex, el huachicol, apenas es la punta del iceberg. Es un cáncer, una metástasis en Pemex, señor. Habla ahorita de fertilizantes, fertilizantes, bancos, hospitales, todo Pemex, señor presidente. Mi segunda pregunta es, usted como presidente emanado de la izquierda mexicana, se ofrecería a dialogar con Nicolás Maduro si lo ha hecho y preguntarle si ya leyó usted los artículos 223 y 350 de la Constitución de Venezuela. Eso es todo. Muchas gracias. Acerca de lo primero, pues vamos a limpiar de Pemex, de corrupción y la Comisión Federal de Electricidad y todo el gobierno, todo el gobierno. Vamos poco a poco, algunos dicen que con mucha prisa, pues no, es que tenemos mucho trabajo que hacer en esa materia. Pemex Internacional, desde luego, requiere una revisión a fondo, porque incluso llegó a ser independiente del Estado mexicano. Pemex Internacional funcionaba como una empresa privada, sin control, sin que tuviese que rendir cuentas, sí, desde hace tiempo, y no sólo es la refinería que se tiene en sociedad en Estados Unidos, es que la compra del combustible no se transparentaba y eso lo vamos a hacer, más vamos poco a poco. No conozco esos artículos de la Constitución de Venezuela. Sí conozco el artículo 89 de nuestra Constitución, la fracción décima que establece que en política exterior nos debemos de conducir con los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica de las controversias. En esto que está pasando en Venezuela yo apoyo la postura asumida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que externó el día de ayer el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrat, que como podría solicitarse una aclaración sobre esta postura, le pedí, ojalá que esté todavía por acá, que nos acompañara en la reunión de la mañana y que, miren, por si se necesitaba. Pero antes de darle la palabra a Marcelo quedamos… había otra. ¿Que si se ofrecería usted a ser interlocutor con Nicolás Maduro? Ah, es lo mismo, sí, tiene que ver, es lo mismo. Se lo dejamos aquí a Marcelo. Gracias, señor presidente. Con su permiso, señor presidente. Señoras secretarias, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Amigas, amigos, sí, efectivamente la posición que adoptamos, que ya es de su conocimiento, en primer lugar está basada en los principios constitucionales de la política exterior mexicana, artículo 89. México no va a acompañar el desconocimiento, que por cierto, lo que pasó ayer es algo que tiene muy pocos precedentes en cuanto a que se desconozca al gobierno de un país y se reconozca a otra autoridad al mismo tiempo de esa forma. Entonces, México fijó una postura de conformidad con la Constitución. Nosotros no vamos a acompañar ninguna acción de esa naturaleza. Desde luego que nos preocupa la paz, los derechos humanos, las libertades, y coincidimos con la Organización de las Naciones Unidas, en primer lugar, respecto a que necesitamos hacer esfuerzos para reducir tensiones, evitar un escalamiento que lleva a la violencia y rechazar cualquier tipo de violencia política. También compartimos, y ayer tuvimos conversaciones con el gobierno del Uruguay, con quienes hemos sostenido posiciones similares en las últimas semanas. Nosotros no estamos buscando otra cosa más que el que se pueda avanzar hacia diálogo y paz. Coincidimos con Uruguay, pero también con otros países del mundo, y sobre todo con la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, México va a seguir esa postura, en síntesis, no intervención, y disposición a contribuir con nuestro granito de arena a cualquier proceso que lleve a paz y diálogo. Esa sería la posición mexicana. Entonces, si se le pide al presidente de México, ¿se intervendría? Aquí, enfrente. Sí, Juan Pablo Espinetto, de Bloomberg News. Respecto a ese punto, justamente, en el comunicado de ayer, la Secretaría dice que está en sintonía con varios organismos, incluyendo a la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea fue bastante más explícito en el comunicado de ayer. Ellos piden lecciones libres y creíbles en Venezuela. Preguntarle, entonces, si ustedes están de acuerdo con ese punto. Y en respecto al llamado al diálogo, ¿cómo se dialoga con alguien que es un dictador, que no ha querido dialogar en las ocasiones anteriores? Bueno, yo le diría que vamos a tener diálogos en estos días con varios países de la Unión Europea, pero el punto esencial es que buscaríamos varios países del mundo, o coincidimos, para empezar la Organización de Naciones Unidas, que nos representa a todos, coincidimos en que cualquier paso que pueda llevar a diálogo y finalmente paz, es algo que vale la pena. Hoy sería muy rápido, muy pronto, para poderle yo dar a usted detalles de las posiciones de toda la Unión Europea. Por cierto, estaban ayer recabando información también, igual que nosotros. Entonces, estaremos informando los próximos días qué evolución tiene. Pero, por lo pronto, la disposición mexicana es esa. Por favor. Es el pedido de elecciones. Vamos a ver, no sé todavía en qué consiste lo que ellos están pensando. Lo voy a consultar con ellos. Nadia Sanders de México.com. Para preguntarle, Casiller, el personal diplomático mexicano en el país, en Venezuela, ¿qué acciones se están tomando? ¿Cuántos mexicanos hay en Venezuela? ¿Si hay alguna situación de riesgo en el país? ¿Y cuántas horas o días define usted que serán definitorias en el destino en el país, la situación en este país? Mire, México tiene, como usted sabe, un encargado de negocios, ya tiene tiempo así. Fue una disposición que se tomó en el gobierno anterior. Entonces, tenemos nuestra representación diplomática abierta, funcionando para atender a todas y a todos los mexicanos que lo necesiten, así como para representar a México en ese país. Respecto a la segunda pregunta, bueno, es muy difícil saberlo, porque entraríamos ya en una especulación política. Lo que importa, hoy por hoy, es buscar, como lo señaló el secretario general de las Naciones Unidas, que se evite un enfrentamiento y violencia política, y ojalá que pueda haber diálogo. Ahora, eso no depende de México, claro. Por favor. ¿Qué tal, secretario? Carolina Alto Laguirre, de Noticieros Televisa. Preguntarle, en tanto se resuelve esta situación en Venezuela, ¿en este momento México reconoce a Nicolás Maduro como el presidente? Sería la pregunta, ¿sí o no? Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela y tiene un gobierno constituido y no vamos a, en este momento, a proceder a romper relaciones o desconocer a ese gobierno. Por allá. Por favor. Buenos días, canciller. Sí, Huatel Zúñiga, de Grupo ASIR. Me gustaría saber si México está en la intención, podría y querría ser como una especie de sede para pláticas por la paz en este tema de Venezuela. Bueno, no nos lo han solicitado, reaccionaríamos en función de ya algún planteamiento específico, por hoy no existe. ¿Pero podría ser? ¿México tiene la facultad? México lo ha sido tradicionalmente, es un país que siempre ha sido considerado como un punto en donde se pueden llevar a cabo conversaciones, pero hoy por hoy no existe ese planteamiento todavía. Buenos días, canciller. ¿Cambia entonces para pedir elecciones libres, respeto a los derechos humanos, esto podría cambiar? Gracias. Siempre hemos planteado que nos interesa que se respeten los derechos humanos y las libertades, siempre lo hemos dicho. Y respecto a procesos políticos, pues primero tenemos que ver cuáles van a ser los planteamientos de Naciones Unidas y de otros países. Y no hemos todavía establecido ninguna relación, ni ayer tuve comunicación, ni con el gobierno de Venezuela, ni con la oposición. Pero no lo hemos tenido. ¿Pero no lo hemos tenido? Bueno, le comentaba yo que eso, es uno de los temas que se van a dialogar en las próximas semanas. México va a estar muy atento a cómo evoluciona. Última pregunta, porque si no el presidente me va a decir que ya... Le deje su conferencia. A ver, tú por favor. Buenos días, Misael Zavala del Universal. Yo quisiera preguntarle, secretario, en cualquiera de estos dos escenarios de que Maduro siga como presidente de Venezuela, o si logran derrocarlo junto con algunos gobiernos. Y bueno, seguiría Juan Guaidó como presidente, digamos, en ese escenario. México continuará con las relaciones con Venezuela normales, como ha venido sucediendo. Y también para el presidente, no sé si me pueda contestar una pregunta. La Secretaría de Energía tiene abierta una investigación por la adjudicación de tres empresas, a contratos a tres empresas de las plantas de hidrógeno de las refinerías de Tula, Cadereyta y Madero. El tema es que después de la venta de estas plantas, Pemex ya debe de comprar el hidrógeno a estas empresas por 2.7 millones de dólares mensuales, digamos. Y no sé si se investigue ya en este caso al ex titular de Pemex, que es Carlos Treviño, pues los contratos se firmaron durante su administración como director de Petróleos Mexicanos. O si hay alguna investigación abierta por parte, digamos, del gobierno federal. Gracias. México mantendrá abiertas relaciones con el actual gobierno de Venezuela, así como su sede diplomática. Y ya con los acontecimientos que ocurran en los próximos días, para no entrar en especulaciones, ya le informaríamos qué decisiones tomaríamos. Hoy por hoy la decisión es esa. Y segundo, tan nos preocupan libertades y derechos humanos que por eso pensamos y exhortamos a que haya un diálogo. inmediato, que evite una escalada de violencia, como bien lo señala el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, con quien coincidimos. Muchas gracias. Bueno, en materia de política exterior, apego a los principios constitucionales, que por algo están vigentes. Es parte de la historia de la diplomacia mexicana, que siempre ha sido ejemplar, reconocida mundialmente. la diplomacia de México en momentos difíciles. Para no equivocarnos, lo mejor es ceñirnos a lo que establece la Constitución. y poder conjugar en armonía cuatro principios básicos que están en la Constitución sobre esta materia. No intervención. No intervención. Autodeterminación de los pueblos. Solución pacífica de las controversias y respeto a los derechos humanos. de la conjunción de estos principios, se desprende la actitud del nuevo Gobierno de México en este tema y en otros. no es que estemos a favor o en contra. Estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. respeto absoluto, estricto a estos principios. Puede ser que a grupos, personas, gobiernos, no les guste, pero eso es lo que establece nuestra Constitución. Y hemos protestado respetar esos principios constitucionales. Entonces, por ahí nos vamos a ir. Y no vamos a entrar en especulación, no queremos confrontación, no queremos pleito, queremos llevar una relación de amistad con todos los pueblos y con todos los gobiernos del mundo. Acerca de la investigación por estas plantas, vamos a solicitar toda la información a la Secretaría de Energía y les vamos a dar a conocer en qué situación se encuentra esta compra, esta adquisición, este contrato. Me comprometo a eso. Mañana les damos ya una nota al Periódico Universal sobre este tema. Como ya tenemos que irnos porque vamos a Huachinango y luego a Tulancingo, allá podemos seguir hablando, si les parece. Son las pipas, sí. Es que el acto de Huachinango es a las diez y media y hacemos como dos horas. Y como a las dos, es el de Tulancingo, porque en la tarde, noche, se instala el Consejo Nacional de Seguridad. Tenemos aquí una reunión con gobernadores y con funcionarios que tienen que ver con la seguridad pública. Muchas gracias, presidente. Daniela Barragán, sin embargo, algunas organizaciones civiles vieron con preocupación que se compraran las pipas sin licitar. Y, pues bueno, una de las empresas proveedoras de los autotanques viene desde tiempos de Fox sin pasar por una licitación. Ahora, con la emergencia, lo vuelve a hacer. Según los datos abiertos, el gobierno federal ha tenido que pagar 233 millones 656 mil pesos a otras empresas para rehabilitar, reparar y corregir piezas que se le compraron originalmente a la empresa Detroit Diesel Allison, que ahora figura entre las proveedoras de los autotanques. Entonces, mis preguntas serían, se entiende que había una emergencia, pero ¿qué piensan hacer para cumplir con la promesa de licitar y transparentar las compras? Y si ya se están trabajando en algunos mecanismos, ¿y cómo evitar que empresas que en el pasado ya se vieron de alguna manera beneficiadas no repitan en su sexenio con más contratos y este tipo de prácticas? Gracias. Se cuidaron todos los procedimientos, por eso la comisión se integró, se les pidió que tuvieran cuidado con las empresas, que fuesen empresas serias, caracterizadas por la honestidad, que se actuara con honradez cuando se terminen de firmar todos los contratos. La misma comisión va a informarles ya cómo quedaron los contratos y qué características tienen cada una de las empresas. Yo avalo esta compra porque le tengo plena confianza a quienes fueron en esta misión a adquirir los autotanques, mujeres inteligentes y sobre todo honestas, mujeres con convicción. Bueno, son tres servidoras públicas ejemplares, nada que ver con malandrines que ocupaban cargos en otros tiempos. Ellas son gentes honestos, mujeres excepcionales del servicio público. Entonces, para que no quede nada de duda, de todas maneras vamos a seguir informando sobre los contratos, las características, lo que les preocupa sobre esas empresas, la seriedad de esas empresas, todo. Además, les vamos a dar a conocer más elementos de cómo, a pesar de que se compran estas unidades en Estados Unidos, pues la mayoría se fabrica en México, es en beneficio también de la industria automotriz del país, de los trabajadores del país, darles a conocer también que se hizo una solicitud a la Canacar, pero nos atendían la demanda a partir de marzo, empezaban a entregarnos. Imagínense, imagínense el tiempo, para nosotros ahora es importante, fundamental, siempre es importante el tiempo, más en una circunstancia como la que estamos viviendo. Ya tenemos, por otro lado, 700 operadores contratados que pasaron exámenes, o sea, ya tenemos a los operadores para que se hagan cargo de estas unidades. En fin, ya vamos a atender el problema, son 140 mil barriles, pero en un viaje, y podemos utilizar unidades para dos viajes, lo cual nos permitiría ya tener los 200 mil barriles, pero queremos seguir avanzando para tener con sólo un viaje los 200 mil barriles, que también eso es importante. Vamos a seguir adquiriendo estas unidades de entrega inmediata hasta lo que se pueda conseguir con entrega a marzo, ya después ya no nos funcionaría. Pensamos que si se adquiere de ahora a marzo, en estos dos meses, nos va a ayudar mucho. Bueno, nos vemos entonces mañana. Buenos días, Rocío Méndez, de Noticias MBS. El día de ayer se reveló que es muy posible que a Javier Valdés lo haya matado el narco de Sinaloa. La familia le pide al gobierno de México que, en particular, se exhorte a la fiscalía ahora que su fiscalía encargada de delitos contra la libertad de expresión tome en consideración este vertiente. ¿Cuál es la exhortación? ¿Qué piensa usted, presidente? Pues le vamos a pedir a la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que nos presente un informe y mañana hablamos de este tema, el asesinato de Javier, y la investigación y la búsqueda de responsables y castigar autores materiales e intelectuales de este crimen a este periodista de Sinaloa? Gracias.